Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Y nos vamos para La Guaira, como decía esa vieja salsa. Vamos para La Guaira porque vamos a hablar con Luis Olivo, quien es candidato a la gobernación del Estado La Guaira por la Alianza Democrática. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Bien, Vladimir. Gracias por la invitación a tu programa. ¿Tú eres de los guaireños que son de los tiburones de La Guaira? Soy los tiburones, soy guaireño y soy varguense. ¿Siempre fuiste de los tiburones de La Guaira? Desde que nací. O sea, tú eres un tipo optimista porque la gente que es de los tiburones de La Guaira es optimista, por naturaleza. Mira, yo siempre he pensado que el ser humano tiene que ser optimista. El optimismo, la esperanza es lo primero que tenemos que tener. ¿Tú sabes que dices que si tú pones en un currículum que eres de los tiburones de La Guaira te dan trabajo? Por supuesto. Por optimista. Optimista y esperanzador. Y voy a ver como gobernador a los tiburones siendo campeones de vigor venezolano. Eso te lo aseguro. ¿Eso no está como Cristo viene ya? Hermano, la fe es lo que mueve al ser humano. ¿Tú tienes más fe en Cristo que en los tiburones de La Guaira? Por supuesto. Y después en los tiburones. Tengo fe en la gente, tengo fe en el guaireño que va a saber ahora. Ahora, para ganarle al chavismo en La Guaira es que sea un tiburón. Por eso es que yo soy el tiburón de La Guaira. Ajá, porque muchas sardinas no le van a hacer nada a ese tiburón. Mira, Vladimir, te voy a decir algo. Somos los tiburones. Luis Olivo es el tiburón de La Guaira. Yo me voy a comer a los corruptos. Yo me voy a comer la ineficiencia. Porque yo voy a La Guaira, gerencia. ¿Sabes qué me encuentro yo? Yo me encuentro entre dos gobiernos. ¿Ok? Uno de verdad y uno de mentira. El de gobierno de verdad, que ha sido ineficiente, y el gobierno de mentira, que es peor de ineficiente que este gobierno de verdad. Los dos nos encontramos. Una alianza democrática, como se encuentra en el pueblo normal, en el medio entre estos dos gobiernos. Este gobierno de verdad, que te vuelvo a decir, es ineficiente y este gobierno de mentira. Un gobierno de mentira, que tuvo un ministro de salud, que dijo que le iba a dar vacuna. Y todavía estoy esperando. Que me diga que venezolano se vacunó con ese gobierno de mentira y ese ministro. Dijo que iba a darle 100 dólares de bono a los médicos, te lo están esperando los 100 dólares. Pero sí recibieron una cantidad de dólares de la ayuda humanitaria. Sí recibieron un pocotón de ayuda humanitaria, que está en Colombia, que no sabemos dónde está. Un gobierno de mentira que llamó a no votar y dijo, vamos al firmazo el día 8 porque salimos de gobierno y aquí seguimos. ¿Por qué tú comienzas criticando al gobierno de mentira y no al gobierno de verdad? Porque el gobierno de verdad sabemos que tiene 20 años siendo ineficiente y este gobierno de mentira sigue mintiendo. Ya sabemos quién es en uno, pero todavía seguimos oyendo esperanza del otro. Por favor, hablemos con honestidad al pueblo, hablemos con honestidad a la gente, veámoslo a los ojos. José Manuel Livares pertenece al gobierno de mentira. ¿Quién fue el ministro de salud? Solo te va a decir esta pregunta. Entonces, tenemos que ser honestos. La alianza democrática es la que está en el medio de estos dos polos. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de qué está pasando. Ahora, cuando se habla de dos polos, son dos polos que son mayoritarios o minoritarios. Ambos minoritarios. ¿Y la alianza democrática? La alianza democrática es la que está construyendo el centro realmente. Es que está construyendo la esperanza hacia el voto, el respeto hacia el otro, el respeto a la democracia, a los dientes programas, el respeto a la constitución. Que estos dos polos la han violado siempre. O es que me diga que este gobierno ineficiente no la viola cada momento. Y esta oposición, que yo le digo el gobierno de mentira, no la ha violado también. ¿Para ti cuál de los dos es peor, el gobierno de verdad o el gobierno de mentira? Ambos son malos. Porque nunca han pensado en lo principal. Venezuela. Por ejemplo, tú descartas una alianza con el candidato del gobierno de mentira. Mira. Que tú lo llamas así, no lo estoy diciendo yo. Tú dijiste que José Manuel Olivares es el candidato del gobierno de mentira. Sí. Y así lo digo. ¿Y descartarías una alianza con él? Mira, no se puede descartar nada. Para ganar el gobierno de verdad. La política es muy cambiante. Tú como tu trayectoria política, que ha sido muy larga. Tú sabes que muchas veces en la política tu adversario puede ser también tu mejor aliado. Pero cuando se tienen criterios iguales y vemos las cosas de una misma forma en la vida. Aquí tenemos que pensar, ya acabarnos de pensar en posiciones políticas, en defender el gobierno, defiende su posición, que para mí ya está caótica, ya sabemos que es ineficiente. Y este gobierno de mentira defiende su posición y los dos no han pensado realmente quién sale afectado de todo esto. Es la gente, Vladimir. Es la gente que es la que no tiene un plato de comer en su casa, es la que no le llega el gas, es la que no le llega el agua, es la que no le llega ninguno de los servicios. Hablando de eso, ya que tú dijiste que era tiburón, ¿qué tiene la bola de Luis Olivo para ofrecer a los guaireños? Una gerencia. Yo soy un empresario gerente. Aquí no necesitamos un gran político. ¿De qué campo empresario eres tú? Yo te lo comento, yo creo que tengo una constructora, la tengo parada, área de suministro de materiales de construcción y hoy en día manejo unas agencias de carros. ¿Ok? Fui gerente de comerciales, es un evento a nivel internacional, una empresa transnacional. ¿Qué es lo que quiero indicar? La gerencia con desarrollo y con objetivos reales. ¿Cómo le cambiarías tú la vida al guaireño, la vida cotidiana al guaireño? ¿Qué piensas hacer para eso? Primero, tengo varios proyectos. El primer proyecto es el proyecto económico que se llama Vargas, Estado Turístico por Excelencia. En ese proyecto pienso hacer 60.000 empleos en el primer año, tanto directo como indirecto. Crear grandes construcciones, ¿qué es lo que necesitamos? Crear un turismo de lujo, pero si yo creo un turismo de lujo, tengo que crear unos servicios de lujo. Por ejemplo, tengo un proyecto para llevar agua a la gente. ¿Y el turismo para los pobres dónde va a quedar? Perdóname, aquí hicimos gran turismo. Porque cuando el venezolano ganaba realmente un salario que le alcanzaba, ¿cuántos venezolanos viajábamos afuera de Venezuela? ¿Cuántos venezolanos decíamos nos bajamos con Margarita? ¿O cuántos venezolanos agarraba su vacación y iba a una buena playa? Aquí hicimos mucho turismo, aquí tenemos que regresar en eso. Tenemos que regresar a que el venezolano recupere su capacidad de consumo, que su salario sea lo necesario para vivir bien. Porque aquí, me diga que en la Cuarta República no vivíamos bien. Teníamos salario de 290 dólares, y muchas veces 300 y pico de dólares. ¿Y aquí cómo vivía un venezolano? Aquí lamentablemente nos hemos olvidado de cómo vivimos. Luis, tú eres un tiburón. Sí, soy un tiburón. ¿Y José Manuel Olivares es? No sé, pregúntale a él. Pero por ejemplo, si te correspondiera definirlo como una especie marina, ¿cómo lo definirías? Mira, un político, que ya es la tercera vez que va, yo le diría que él es, con su edad, representa a lo viejo. Luis Olivo, que es algo increíble, con 54 años, representa a lo nuevo. Es el cambio verdadero. Ya tenemos con su tercera vez. Pero por ejemplo, ¿qué dirías tú? Si tú eres un tiburón, José Manuel es una lamparosa. No lo defino porque yo respeto al ser humano. No digo, pero a los efectos de la pelea, por ejemplo, tú tienes que enfrentarte con otro tiburón que es el chavismo, embarga. Mira, te voy a decir, mi gran enemigo, y no es enemigo, mi gran contorno es el chavismo, que con una minoría ha ganado. Yo, por ejemplo, digo, ahí está un alcalde que quiere ser gobernador, pero que no es el general García Carneiro. Es Terán. Terán no es Carneiro. Y el Terán ha sido un ineficiente como alcalde. Si el candidato fuese García Carneiro hoy, ¿sería más difícil ganar la gobernación? Por supuesto que sí, hay que reconocerlo. Aunque él hizo solo una franja costera, se olvidó de lo más importante, que es la gente. Porque las grandes obras no llevan comida a la casa. Las grandes obras no llevan agua a la casa. Las grandes obras no llevan electricidad. Hay que saber diferenciar. Hay que hacer grandes obras, pero con sentido social. Es lamentable que el gobierno, y estos dos gobiernos, el de verdad y el de mentira, se han olvidado de la sociedad, de la gente, del de a pie. ¿En qué se refleja o en qué se demuestra que ustedes sí están pendientes de la gente y que los que no están pendientes son los otros? ¿Dónde está, digamos, la bondad de ustedes como política? ¿En qué se mira eso? Mira, yo voy a preguntarte cómo vivíamos con los ADECO. Con los ADECO, ¿cómo vivíamos? El ADECO nació del pueblo. Cuando se fundó en 1941, se fundó con la esperanza de un país diferente. Hubieron errores. Somos humanos. Pero aquí era un país en desarrollo. ¿Tú te imaginas si hubiésemos seguido con esa senda? Que fuera Venezuela hoy en día. Yo sí creo. ¿Tú tomas? Por supuesto, soy venezolano. El 99% tú tomas. También, claro. Es que, ahora una pregunta. Tomame de vez en cuando. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Con los ADECO se ve mejor? Mira, con los ADECO se vive mejor. Ahora, no sé, vamos a bebernos un trago y a ver si lo podemos beber mejor. Tú sabes, porque a mí, a mí me gusta beberme un trago, una fiesta, de compartir. Y en la guayra es muy difícil no hacerlo con ese calor. Mira, en la guayra no tomarse un buen trago en ese mar, en ese sol, en esa arena. Sanar. Me enseñó mi tío Quintín Long así. Ajá. ¿Pescas? Tengo una pequeña lancha donde salgo a pescar y me fascina pescar. Y pararme en un malecón y tirar mi anzuelo y sacar mis chicharritos, mis sardinitas y irme a la pescar. Es divino. ¿Te come el pescado con la mano? El pescado se come con la mano, hermano. Es que me come el pescado con tenedor, yo lo veo y le digo, tú no eres ni oriental ni guayreño. ¿Cuál es tu pescado favorito? El dorado. Me parece que es un sabor increíble. Y lo increíble es el dorado. Que es como decir el que come carroñas. Todo lo malo. Pero eso lo dicen del bagre también. El bagre fue bueno. Pero el dorado para mí es un pescado con un sabor increíble. Ahora, hay quienes acusan a la Alianza Democrática que son, en vez de ser tiburones, son guabinas. Porque son muy blandones con el gobierno. Mira, no. No. Qué equivocados están los que dicen eso. En la democracia, se acuerdan, no podemos dejar de reconocer que existe un gobierno. No podemos dejar de reconocer que por culpa de una oposición que llamó a no votar en el 2018, con una cantidad de votos muy baja, ganó el presidente Maduro. El que me diga que Maduro no ganó, está diciendo mentira. ¿Por culpa de quién? De nosotros. Que ahorita, en el pasado 6 de diciembre, ganaron con una minoría, ganaron una asamblea nacional, tienen 200, 257 diputados y nosotros tenemos 20 diputados. ¿Culpa de quién es, Vladimir? A propósito de eso, ¿tú te has encontrado a José Manuel Olivares en la campaña, en la calle? ¿Los has encontrado? No, no, no hemos encontrado. ¿Lo conoces? Conozco a su papá. Que por cierto, jugábamos, jugábamos a todos, ahorita no tengo tiempo de jugar a Dominó. Jugábamos a Dominó, yo jugaba a Dominó con el papá, a él no lo conozco. Y mira. Y hablando de Dominó, ¿cuál es la piedra de tranca para que ustedes se pongan de acuerdo a José Manuel Olivares y tú, por ejemplo, para escoger un solo candidato que derrota al gobierno? Yo no tengo piedra de tranca, hermano. Yo tengo años aquí, a mí me llamaron a la CRAN, me llamaron de todo. ¿Qué le dice tú al que te dice la CRAN? Que yo soy un hombre demócrata. Que siempre he pensado en el voto, creo en el voto, creo en la constitución de tú participaste en hacerla en el año 99, creo en la defensa de la constitución. Si eso es ser a la CRAN, seguiré a la CRAN toda mi vida. Porque defenderé los derechos que tenemos y defenderé a la gente, defenderé el voto, defenderé la democracia. Yo siempre he dicho, la democracia, Vladimir, no se arrebata, la democracia se construye y se gana, y se gana a través del voto. El que arrebata la democracia, mañana se la arrebatan a él. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una verdadera democracia? ¿Tenemos la democracia en Venezuela? Hasta cierto punto, sí. ¿Dónde comienza la nueva democracia aquí en Venezuela? ¿Cuándo deja de ser la democracia? Cuando persigo a la gente. ¿Pero en qué gobierno no ha habido persecuciones? Hasta en los gobiernos de ADECO. Entonces, mira, esa persona de gobierno de ADECO, vamos a poner entre comillas, el que delinque, siendo decir político, hay que llevarlo preso. Porque no puede hacer una ley para uno y una ley para otro. porque si no, vamos a vivir siempre en una ley. Pero al final que todos los gobiernos tienen ese mismo argumento. Cuando meten preso a alguien, bueno, ese no es preso político, ese es un delincuente. Mira, Blay, mira. Pasó en el pasado, pasa en el presente y pasará quizás en el futuro. ¿Cómo hacemos para que no sea así? Tenemos que ser justos. Eso es lo que pasa, lamentablemente. Que son, cuando tú tocas el status quo de un grupo, es cuando empieza a haber los grandes problemas. Pero este status quo se ha siempre separado de la gente que realmente necesitamos ayudar. Porque el dinero de Venezuela es el dinero de todos. No es el dinero de un status quo, no es el dinero de un grupo. Es para llevarle las necesidades a la gente sobreventarles sus necesidades. Es decirle, mira, aquí tienes esto. Hay que darle a la gente desarrollo, Vladimir. Una pregunta a propósito del Estado Vargas, cuando se constituyó el Estado Vargas, que antes era una dependencia del Distrito Federal. ¿Cuál ha sido el balance del Estado Vargas como Estado, realmente, desde que se creó hasta el día de hoy? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Le falta gerencia. Porque el Estado Vargas tiene todo. Tiene un gran turismo que podemos ejecutarlo. Tiene una mina de cortano. Tiene mina de granito. Tiene el primer aeropuerto de Venezuela. La entrada de Venezuela es ahí. Tenemos el segundo puerto más importante de Venezuela. Tiene todo para el desarrollo. Lo que no ha habido una gran gerencia y voluntad real. Mira, hay que reconocer que se hizo una gran franja costera con unas grandes construcciones. Pero eso no le lleva comida a la gente. Eso no le lleva estabilidad a la gente. Aquí ha habido intereses individuales de algunos gobernantes o de estos gobernantes de realizar grandes negocios. Por ejemplo, yo tengo un proyecto que se llama Agro Pesquero Alimentario. Desde que cuando no hablamos y se dice que en Vargas puede haber un centro de acopio, yo no le llamo centro de acopio, le llamo un gran mercado de mayoristas. Notemos tres sectores importantes de agrícola que es Carayaca, Junco y Carhuajo. Por ejemplo, el doctor Emilio Correa que es abogado y perito agrónomo es el que hizo este proyecto. Yo tengo un proyecto específico para eso y es pesquero. Somos pesqueros, podemos producir para nuestro estado. No es posible que nosotros tengamos que recibir camiones de Táchira o como le llamamos aquí en Venezuela los coches. ¿Por qué? Porque hay un negocio específico para eso. Tenemos en Vargas un gran mar para hacer plantas desalizadoras, tenemos arriba en la montaña agua suficiente que es cuando llueve que los argenses nos preocupamos que podemos suministrar agua a nuestra gente. Pozos profundos que podemos solventar ese problema pero no hay la voluntad ni la gerencia política. Yo pongo un ejemplo. Vargas, por ejemplo, si se produce un deslave en Vargas ¿qué ocurriría? Dios no quiera. ¿Hay condiciones para digamos desde el punto de vista de la infraestructura para resistir un hecho? En este momento no hay las verdaderas condiciones porque se han olvidado los principales y se han olvidado grandes proyectos pero no se han hecho las cosas como deben ser. Lo mejor y lo peor de García Carneiro. Fue lo mejor de su obra. Mira, lo mejor de García Carneiro que hizo su gobierno lo peor que se olvidó de la gente y que se apoderó de funciones que le pertenecen a la alcaldía porque como no hubo alcalde la hizo él. Mira, ¿a quién le toca lo que es la parte de recolección de basura? A la alcaldía y lo asumió la gobernación. ¿A quién le toca el desarrollo de agua? No es a la gobernación es a la alcaldía. Los servicios principales ¿a quién le toca una alcaldía? Y se lo asumió a Carneiro. ¿Por qué? Porque no había gobierno no había un alcalde. Eso fue lo peor también que pudo haber sido de García Carneiro. No respetó realmente las funciones de cada lado. Aquí Luis Olivo llega a la gobernación y respetará a un alcalde y trabajará directamente a un alcalde y le diga al alcalde tus funciones son estas y tiene que ejecutar tus funciones. Hoy tenemos que dejanos de tonterías. Por ejemplo, si gana el chavismo y tú llegas de segundo ¿qué le dirías a José Manuel Olivares? Mira, yo lo único que le voy a decir a José Manuel Olivares es que yo decía este G4 que ahora se llama Plataforma Monetaria vinieron a dividir su función es a dividir para no perder un estatus quo. ¿Y si tú llegas de tercero? Le vuelvo a decir el gran pérdero sería él. La tercera vez. Ya. Por eso te digo él representa lo viejo. Lo pasado. Luis Olivo con 54 años está representando lo nuevo, la esperanza nueva. Ya es tercera vez como candidato. Oye, no es suficiente. En el mejor momento que tuvo la oposición en el 2017 perdió. ¿Ahora qué quiere decir que va a ganar? Y ahora viniendo a dividir cuando nosotros traemos la alianza democrática un trabajo de llamamiento al voto generando una esperanza a la gente demostrándole que somos gerentes, demostrando que llevamos verdaderos proyectos para el crecimiento de nuestro estado. Y ahora llega en un avión a comprar chocolate en el duty free y a decir que yo soy gobernador. ¿Por qué no llegó y dijo mira que hay un candidato que tiene meses trabajando con García Carneiro en la gobernación trabajando? Ahora llegaste hace dos meses. Ahora yo soy el candidato. Yo soy el puro, la oposición pura y ustedes son la oposición impura. No, aquí no hay oposición pura ni impura. Aquí hay oposición. Porque ejemplo que usted va a poner en México. ¿En México quién está? En E4. Ahora le llama Plataforma Unitaria. ¿Qué lograron? Reconocer a Maduro esos tres años diciendo que es ilegal, que Maduro no ganó nuevas elecciones. Ahí lo reconocieron. ¿Quién ganó en México? El gobierno. Firmaron algo que yo digo mira que hay que buscar dinero que está represado en el mundo y llevarlo porque yo tengo que buscar algo que le pertenece al país. Eso le pertenece a Venezuela. Los 25 millones que pidieron en España CISCO Monómeno todo eso le pertenece a Venezuela. No le pertenece a un estatus quo o a una Plataforma Unitaria o a un E4. No. O a un gobierno de mentira. Le pertenece al país. Y es donde tenemos que empezar a crear conciencia a Vladimir. Ya basta de decir mentira. Hay que ver a la gente a la cara y crear conciencia del país. Bueno Luis te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Vladimir y punto. Gracias Vladimir y yo le llamo a la gente a votar. No importa por quién vote. Ejerce tu derecho democrático y empecemos a generar un verdadero país donde todos podamos estar juntos. El blanco, el azul, el verde y el rojo. Si todos realmente pensamos en Venezuela y en la gente es cuando empezamos a hacer el cambio donde te necesito a ti, necesito a tu camarógrafo, necesito a todos pensando en un solo bien Venezuela. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí este episodio de Vladimir y punto con Luis Olivo candidato de la Alianza Democrática de la Gobernación del Estado Vargas. Hasta la próxima.